¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Soy Mimi y bueno, aquí estamos con la segunda parte del Poké MMO, que como muchos de vosotros me lo habéis preguntado que siga subiendo más vídeos de este juego, pues voy a ir siguiendo más vídeos. Y bueno, he de decir que he estado entrenando a mis Pokémon, a Charmander sobre todo, ha subido bastante de nivel y gracias a esta ruta, pues que había muchos entrenadores también a Pikachu, que lo tenía a nivel 3 y ha subido de nivel. A Roselia también lo he entrenado un poquito y bueno, en esta misma zona he capturado un Nidora Nembra y como veis está a nivel 7, no lo he entrenado porque lo acabo de capturar, lo he capturado ahora mismo. Y otro Pokémon que he incorporado en mi equipo es un Magikarp que acabo de comprar en el centro Pokémon de esta misma ruta. Y no sé si lo llegaré a entrenar a Magikarp, me gusta mucho Yarados, pero es que subirlo en este juego hasta nivel 20 va a ser un poco complicado. Y no sé si más adelante quizás lo cambie por un Vaporeon, ya veremos, no sé, lo que haré entre... cuando capture un... o sea, cuando tenga un Eevee, perdón, no sé qué haré, si evolucionarlo en Vaporeon o en Yolton. Ya miraremos de aquí a que lleguemos hasta Ciudad Zulana. Primero tenemos que llegar a Ciudad Celeste y tenemos que traspasar esta cueva. Y bueno, no iré capturando Pokémon porque básicamente los Pokémon que hay aquí no me suelen interesar mucho. Y iré básicamente pues rapidito porque esta cueva es algo pesadita. Y bueno, aquí tenemos un miembro del Team Rocket y vamos a ir a combatir con él, a ver qué tal. Bueno, como Pikachu estaba en el primer puesto del equipo, lo voy a cambiar por otro Pokémon porque si no el combate puede tardar un montón. Y como tengo a Roselia, Roselia tiene bastante ataque especial y como es un Pokémon tipo planta, pues de un golpe casi, pues lo podremos derrotar a este Pokémon de tipo tierra. Bueno, ha tardado dos turnos con dos absorber. Que Roselia prácticamente es un Pokémon que me gusta mucho. En sí ha sido un Pokémon de tipo planta vainino. De los Pokémon de tipo planta que más me han gustado siempre y su última evolución, su evolución Roserade, perdón, que siempre me equivoco. Me encanta también y porque puede aprender Meteorobola o como se llame. Que este ataque me encanta porque si hay... depende del clima, cambia de tipo y me gusta mucho. Y bueno, ahora he sacado a Pikachu porque contra un Zubat pues de un golpetazo, mira, lo hemos derrotado. Que es fácil. Y bueno, a ver qué Pokémon saca. Bueno, un Rattata. Rattata tiene... siempre en las primeras ediciones de Pokémon, Rattata a niveles bajos mete bastante. Es un Pokémon de tipo normal que te metía un ataque rápido y... Y si tenías un Pokémon con una baja defensa, siempre estabas sufriendo porque de un golpetazo casi te mataba a Rattata. Bueno, pero vamos a poder... lo hemos derrotado y vamos a ir siguiendo nuestra aventura Pokémon. Vamos a seguir con la aventura Pokémon. Vamos a ver qué hay ahí. Bueno, tampoco era una cosa muy importante. A ver si tengo suerte y no me sale ningún Pokémon. Voy a utilizar Repelente. Tengo poquitos por eso. Pero bueno, es para que no molesten básicamente los Pokémon salvajes porque molesta mucho. Y a ver si no la pasamos rápido y llegamos pronto a Ciudad Celeste porque tengo ganas de llegar allí. Aunque aún tengo que entrenar mucho para enfrentarme a Misty porque si utilizo Charmander... Nos va a dejar... Pasar por agua. Y bueno, suerte que tengo a Roselia, que la voy a entrenar un montón hasta que tenga por lo menos el nivel... Con el nivel 18-19 yo creo que podemos enfrentarnos a Misty. Y bueno, a Pikachu también. Lo que yo creo que Roselia será mejor que Pikachu, yo creo. Porque Pikachu tiene más bien poca defensa. Y bueno, aquí estoy deseando de que ya Charmander evolucione por fin. Ya le queda poquito para evolucionar. Y también quiero entrenar al Nidoran. Lo que pasa que es que como ya es nivel 7 y aquí los entrenadores tienen más nivel... Pues me cuesta un poquito y si lo quiero entrenar pues tengo que ponerlo en el primer puesto del equipo y luego cambiarlo y todo el rollo. Y entonces luego pues me van haciendo más daño a los otros Pokémon porque en este juego no te dejan intercambiar a un Pokémon. Por ejemplo, si lo puedes intercambiar pero cuando te dice que tiene más de un Pokémon no te deja intercambiar en el turno ese. No sé si lo cambiarán algún día o qué. Y por eso también te cuesta más. Y por eso he dicho antes de cuando entrene al Magikar pues no sé qué haré. Si lo entrenaré o qué porque... Puff, está a nivel 5. Y la verdad es que da un poquito de palo entrenarlo. Bueno, otro combate Pokémon. Cuando termine este combate seguramente guardaré. Y luego más adelante cuando pasé media ruta de esta cueva pues entonces volveré a grabar porque es que si no... Con tantos Pokémon salvajes que seguro que me van a salir. Y tantos entrenadores se va a hacer el vídeo un poco pesado y por eso. Y bueno, pues mira, ya hemos subido de nivel también. Y voy a cambiar de Pokémon porque si no con Rosaria y con un Zuat como solo tengo absorber y picotazo venenoso me parece que es. Porque están los ataques en inglés. Y bueno, tengo ganas ya de que evolucione mi Charmandés. Bueno, pues aquí tenemos a... A Rattata, que durará, si no dura un turno, durará un segundo turno con un Asquash. Bueno, ya está derrotado por fin. Y bueno, pues ya somos nivel 16 con Charmander, que bien. Por fin ya podremos tener un Charmedion, que guay. Charmander está evolucionando. Me encanta la musiquilla, que le sigue fiel a Pokémon Rojo y Azul de Game Boy. Y bueno, pues ahora tenemos un Charmedion y ya somos un poquito más fuertes. Y bueno, pues voy a parar aquí, como ya os he dicho antes. Pararé aquí porque si no se hará muy pesado, si no salen Pokémon salvajes y todo esto. Y luego seguimos. Bueno, pues aquí hemos llegado. He estado entrenando y pasando esta cueva. Y aquí estamos, que ya estamos a puntito de conseguir el fósil que nos dan. Y ya mismo salimos hasta Ciudad Celeste. Y vamos a enfrentarnos en este combate contra este Team Rocket. Vamos a ver qué Pokémon saca, porque no recuerdo muy bien qué Pokémon sacaba. Supongo que sacará un Rattata, sí. Como bueno, siempre sacan Rattatas, no sé por qué. Y bueno, he sacado a Roseria porque... Aparte de que me gusta este Pokémon, quiero entrenarlo bien. Porque ya que tengo a Charmedion a nivel 16. Y ya está evolucionado. Pues quiero intentar subir a Roseria. Y bueno, también es eso. Quiero entrenar a Pikachu un poquito también. Porque el combate de Misty me irá bien. Bueno, ahora sí que voy a cambiar a Roseria. Porque si no, Pokémon de tipo veneno luchando juntos... Tarda el combate siglos. Y es mejor así. Y bueno, sacaré... Saco a mi querido Charmedion. Que no tendré problemas, supongo. Ay, me he equivocado aquí. Querido, vale. Bueno, pues hemos ganado. Y aquí es cuando te dan a escoger entre dos fósiles. El fósil Elix y el fósil Nomo. Yo creo que voy a escoger el fósil Nomo. Que es el de Kabutops. Y el Elix era el de... O Manite. Sí. Y me gusta más Kabutops. Por su última evolución. Por su segunda evolución. Que es la última también. Y me gusta mucho más. No sé. Me gusta su apariencia así física. Que se parece a un estilo a Saider. Que tiene como cuchillas en los brazos. Y me gusta más este Pokémon. Y creo que escogeré el fósil Nomo. Bueno, aquí este super necio ha utilizado un Grimer. Y creo que también tenía, recuerdo, un Koffin. Que siempre te envenenaban. Y todo esto costaba... En las primeras ediciones de Pokémon, sobre todo, costaba un montón. Y... Y no sé qué Beboto que Pokémon tenía. Me parece que tenía un Voltor, creo. Creo recordar. No sé si... Si es. Creo que sí. Ahora lo veremos. Si lo saca. Supongo que sacará primero a Koffin. Sí. Saca a Koffin primero. Bueno, con Ascuas. Como tiene bastante ataque especial. Charmeleon. Lo podríamos derrotar. Con dos turnos, supongo. No sé si aguantará. Sí. Charmeleon es el mejor. Y... Bueno. Sí. Voltor, ¿ves? Como había dicho. Aún me acuerdo. Bueno, no tendremos problemas con... También es que utilizo más a Charmeleon por eso. Porque como es el Pokémon que tengo... Eh... El nivel que tiene más alto. Pues lo utilizo por eso. Pero bueno. Básicamente quiero ir entrenando... A mi Pontero. Porque no puedes... No puedes entrenar solamente a un Pokémon. Porque siempre te pueden sacar otros tipos. Y siempre es mejor entrenar... A varios tipos de Pokémon. Y bueno. Aquí voy a escoger ya... El fósil. El fósil que quiero. Que es el domo. Bueno, este no es. Es el otro. Le doy que no. Y voy a escoger a este. Y ya tenemos un fósil. Y bueno. Pues a partir de aquí... Ya... Ya salimos. A la... Fuera de esta cueva. Ya por fin. Porque es súper larga. Más adelante hay... El camino que se va de ciudad a ciudad lavanda. También hay otra cueva bastante larga. Que no sé si es más larga que esta. Creo que sí. Es un poquito más pesada. Pero bueno. Haremos igual cuando llegue. Pues lo mismo que aquí. Pararé entre medio. Porque si no. Entre los combates y... Y el usar repelente y todas estas cosas. Pues... Se hace un poco pesado. Y tampoco no quiero hacer tan largo el vídeo. Y bueno. Aquí le voy a enseñar este ataque a Charmeleon. Es de tipo normal. Pero bueno. No sé si es Megapuño. Creo que es. Está en inglés. Pero me parece que es Megapuño. Te enseña uno. Me parece Megapuño. Y el otro. El otro chico que hay aquí. El Karateka. Te enseña me parece Megapatada. Creo recordar. Pero bueno. Le enseño Megapuño. Y ya está. Y ahora voy corriendo. Hasta Ciudad Celeste. Que bueno que en este... En este vídeo. Llegaremos a Ciudad Celeste. Y venceremos supongo a... A Geri. Pero... Para enfrentarnos a Misty todavía no. Porque tenemos que ir... Hasta la casa de Bill. A buscar a Misty. Y bueno. Eh... Aquí nos enfrentamos a... A Geri. Que he recuperado... La salud de mis Pokémon. Y ahora pues... Vamos a enfrentarnos a Geri. A ver qué tal. El combate. Bueno... Tiene los niveles más altos que los míos. Y encima que ha usado a Pichioto. Tenía que haber cambiado. Y haber puesto a Pikachu. Y si... Y aunque saque a Pikachu ahora... Eh... Nos va... A pegar una pariza. Pero una pariza skin. Porque... Porque tenemos el nivel muy bajo con Pikachu. Tiene que entrenarlo mucho más. Bueno. Buah. Adiós Pikachu. Pichioto. Pues... No sé cuál sacar. Bueno. Mi arma secreta. Supongo que... Que con este Pokémon. ¿Por qué con todos? Aunque... Como Geri. Tiene Squirtle. Entonces... No sé si con Squirtle... Mmm... Resistiremos un poquito. Porque encima con Pichioto... Eh... Nos está atacando y... Y nos está bajando la vida. Así que... Bueno. Ha subido de nivel. Y ahora con Squirtle pues... Utilizar el ataque... Que me han hecho aprender. Mega Puño. Ha fallado. Como no. Ahora utiliza la pistola de agua y... Y nos dejará... A mitad de vida. Y... Buah. De un golpetazo más y nos mata. Y no le he hecho mucho daño. Bueno. Pero no hay problema. Saco a mi otra arma secreta. Que es Roselia. Siempre me equivoco con Roselia. Siempre me sale Roselada. Bueno. Con dos ataques. Pistola de agua. No me hace nada de daño. No tengo... Miedo. Y encima con... Con absorber. Como... Nos recupera PS. Pues genial. Bueno. Con Abra. Como... Utiliza... Abra solamente tiene... A ese nivel... Un ataque creo. Que esté de transporte. Y solo utilizará ese ataque. Así que no tenemos problemas. Lo derrotaremos. Nos está costando por eso, eh. Debilitarlo. Miramos subido con Roselia. A nivel 17. Y encima un nuevo ataque. Que con este ataque. Que es gigadrenado. Está en inglés. Pero es gigadrenado. Supongo que sí. Que es ese ataque. Y... Y nos irá perfecto para enfrentarnos a Misty. Que ya nos enfrentaremos a Misty en el siguiente vídeo. Porque... Porque... Si no... Si no será muy largo este vídeo. Y bueno. Pues hemos derrotado... A Geri. Ha sufrido un poco mi Charmeleon. Pero bueno. No pasa nada. Y... Y bueno. Pues eso es todo. Espero que os haiga gustado mucho. Este vídeo. Y ya sabéis. Si queréis jugar. Pues... Y salir. En los vídeos. O enfrentaros a mí. Pues decírmelo aquí. Y yo cuando suba. Pues ya... Cuando vaya a grabar el vídeo. Pues ya os diré. Pues si queréis salir. Y... Y eso. Eh... Ya en el siguiente vídeo. Pues ya lo subiré. Si vosotros queréis. Que suba más vídeos. Y nos enfrentaremos a Misty. Y nada más. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!